mis amigos hace mucho tiempo yo no veía un héroe o un superhéroe en este caso que causara tanto revuelo que chocara tanto y que la interpretación por parte de la actriz en este caso fuese tan terrible que la gente todavía después de tantos meses de lanzamiento de la película sigan hablando y sigan echando pestes de lo que fue este esta película antes entonces de leerle el siguiente artículo sobre la capitana cringe recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y si quieres apoyarme de una forma más directa vuélvete miembro de mi canal con el botón unirse y yo en agradecimiento estaré colocando tu nombre a lo largo de mis vídeos y recuerden mis amigos compartir en sus redes sociales señores capitana marvel capitana cringe uno de los personajes más fastidiosos que se han creado en el mundo del cine últimamente todavía sigue dando noticias y me he encontrado con un artículo que quiero compartir y que dice lo siguiente brie larson capitana marvel elegido como el menos poderoso en vengadores fin del juego el director reacciona a esto recuerden mis amigos que todo esto estos artículos que yo les traigo en su mayoría están en inglés pongo traducir automáticamente para que me puedan seguir la lectura vamos a continuar y lo voy a leer casi que al completo porque es que no tiene desperdicio este artículo los fanáticos no creen que la capitana marvel de brie larson sea el personaje más poderoso de la mcu que va en los vengadores el director de endgame anthony rousseau reaccionó a las noticias si recuerdan el presidente de marvel estudio kevin feige sacó una página de pinocho de disney antes del lanzamiento de la película de la capitana marvel ofreciendo que carol denvers es el personaje más poderoso de la mcu lo que significa más poderoso que tanos hulk doctor strange thor la bruja escarlata y todos los demás ella es uno de los personajes más populares en nuestros cómics es uno de los personajes más poderosos en los cómics y será el personaje más poderoso del universo cinematográfico de marvel dijo feige recuerde mis amigos que yo ya hice precisamente un vídeo hablando acerca de estas declaraciones de este señor y que sencillamente se le había ido la olla por completo y que lo que estaba diciendo no está de acuerdo a la realidad no concordaba con la realidad vamos a continuar todos saben que es un gran es una gran extensión de la verdad eso lo dicen en tono irónico los cómics no se venden y el personaje difícilmente se puede comparar o se puede considerar en la misma liga de los personajes de avengers y marvel antes mencionados yo también saqué mis amigos un vídeo hablando acerca de la de las malas ventas que estaba teniendo el cómic de la capitana marvel y que incluso estaba tan malo después de medio año menos de medio año de ventas que querían asesinar al personaje de carol denvers para intentar darle un reinicio y llamar la atención no sé si al final habrán hecho eso pero qué más da que esto es una un bodrio de película y un bodrio de cómic vamos a continuar con respecto a anthony rousseau durante una promoción de la película de avengers de vengadores fin del fuego los directores joey joey y anthony rousseau respondieron preguntas en twitter que wired grabó una de las preguntas fue una encuesta preguntando quién es el más poderoso de los vengadores bueno brie larson como la capitana cringe recibió la menor cantidad de votos sólo con el 6% lo que vio anthony rousseau reaccionar y fruncir el ceño y estas señores en la reacción de dicho individuo anthony rousseau al saber que la menos querida era la capitana cringe efectivamente señores nadie quiere ese personaje todo el mundo de test está detestando a ese personaje no solamente por la inclusión forzada del empoderamiento femenino y todos estos rollos que lo intentaron meter a la fuerza durante toda la película sino el malestar que causa la actriz que desempeña a carol denvers si señores brie larson no se ha ganado el cariño de la gente por sus actos por su forma de reaccionar a la cámara porque sencillamente todo le ofende y hasta en un inocente sketch de youtube de google se puso completamente a la defensiva tras unas preguntas que lanzaba el buscador es increíble lo que ha hecho y lo que sigue haciendo esta señorita dentro de este personaje yo no sé por qué la quieren seguir metiendo y que le han dado ya como cinco papeles perdón cinco contratos para continuar siendo como la capitana marvel vamos a continuar y lo que precisamente está diciendo a los fanáticos no les gusta la capitana marvel de brie larson lo que también es bastante interesante es que los hermanos rousseau básicamente eliminaron a brie larson y la capitana marvel en vengadores fin del juego explicaron que se iba como no tener que irse al espacio lo cual fue bastante gracioso ya que porque la capitana marvel se iría al espacio y regresaría sin ayuda cuando todo está ocurriendo en la tierra porque se fue y porque no ayuda a los vengadores oye no me estoy quejando pero pensé que era algo gracioso señores es que ese despropósito ese personaje y en el hilo argumental de fin del juego no tiene ningún sentido prácticamente no sé es que es una inclusión completamente forzada yo no sé ustedes mis amigos si quiero leerles en la caja de comentarios a ver qué opinan sobre eso pero para mí ese personaje dentro de lo que se venía gestando de los vengadores no tiene ningún sentido la capitana la película la capitana marvel de brie larson ha recibido una gran reacción de los fanáticos con afirmaciones de que disney descartó sobre los números de taquilla que roten tomatoes y coludió con disney para la reacción de los fanáticos e incluso que disney saboteó la película de fox x-men dark phoenix para reforzar a brie larson y capitana marvel que fue amenazada por sophie thorner y dark phoenix yo ya también hablé acerca del sabotaje que hizo porque voy a dejar el enlace por aquí y un pequeño resumen porque es que esta película de dark phoenix se iba a lanzar muchísimo antes que la capitana kringer pero lo que estaban haciendo fue retrasarla hasta después de que se lanzara la capitana kringer y que incluso el final de dark phoenix no era ese que se tenía planteado y por eso intentaron rehacer el final para que fuera un completo caos y no fuera superior a lo que la capitana marvel querían mostrar porque este va a ser la abanderada recuerden que brie larson es una feminista empoderada que no sigue órdenes de hombres blancos cuarentones heterosexuales que ya no le gusta trabajar con esa clase de directores vamos a continuar aquí curiosamente mientras estaba en la comic con los expertos me informaron que disney le dijo a su teatro el capitán en los ángeles que falsificaran los números de la producción o sea que mejor dicho han manipulado completamente todo lo que tiene que ver con esto de la capitana marvel porque nadie se quiere comer ese personaje marvel aún no ha anunciado un capitana marvel 2 que curiosamente no es parte de sus planes en la fase 4 del poder femenino pero se rumorea que la secuela se anunciará esta semana en la exposición de 23 de disney los rumores sobre la capitana marvel 2 incluyen que contará con la señora marvel kamala khan y que el chico blanco rubio michael kovak será el villano que coincidencia chico blanco rubio será el villano brie larson también visitó recientemente las redes sociales para mostrar su disfraz de jedi de star wars lo cual también causó un cringe completo en su día esto fue hace más o menos si mal no recuerdo una especie de hace un mes mes y medio y que francamente demuestra lo mal que está yéndole a esta actriz y la poca aceptación que está teniendo por parte de la gente señores capitana marvel brie larson nunca yo había visto tan mala recepción por parte de la gente sobre ese personaje y sobre esa actriz al interpretar dicho personaje yo que recuerde no he visto críticas tan negativas tanto en la parte del guión de la película capitana marvel como en la parte de la actuación que dicen que esta señorita brie larson ganó un oscar pues yo no sé qué rayos estaba pensando aquí en esta película en esta interpretación de la capitana marvel porque los chistes incluso las bromas se ven completamente forzadas y hasta yo cuando vi esa película yo sentía yo me sentí incómodo con esas bromas que estaban intentando realizar dentro de esta película yo me sentía como como what qué rayos están diciendo aquí qué está haciendo no no cierra la boquita y continúen con el libro argumental de esta basura de película y señores efectivamente a la gente no solamente a mí yo soy solamente un aficionado normal yo no tengo aquí ínfulas de crítico de cine yo simplemente veo una película comparto mi opinión leo un artículo comparto mi opinión sencillamente eso es lo que yo quiero yo no tengo aquí títulos de estadista de cine ni de programador ni de realizador ni de productor nada de esas cosas es una opinión sencilla y sincera de lo que yo estoy viendo que me están ofreciendo y definitivamente señores cada vez nos está llegando más noticias de esta película la capitana marvel que definitivamente fue una inclusión forzada para mostrar lo que es este poder femenino y sin ninguna razón de ser sin ninguna base argumental sin ninguna fuerza en la historia sin generar una empatía de parte del guión el personaje la actriz para llamar la atención mis amigos para no hacer más largo este vídeo quiero leer en la caja de comentarios qué opinan ustedes acerca de este artículo qué opinan ustedes acerca de lo que fue la capitana marvel y si a día de hoy todavía ustedes creen que ha sido una película completamente innecesaria en el mundo del mcu quiero leer todo eso en la caja de comentarios si han llegado hasta esta parte del vídeo clic en el botón de suscripción si no se han suscrito comparte en tus redes sociales para que más personas se enteren de este canal y que lo que yo sencillamente busco es dar mi opinión sincera sin ínfulas de poseedor de la verdad yo sencillamente les transmito lo que estoy viendo y mi opinión al respecto de los diferentes temas que les traigo mis amigos no siendo más nos vemos hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.